Oye una explosión muy fuerte, ay Dios mío, se escuchó una explosión, se están escuchando explosiones, auxilio, explosiones, ay ay ay, qué hacemos, se están escuchando explosiones, no me marquen por favor, no me marquen, ay Dios mío, están quemando ahí, Padre Santo. Ay Dios mío, cuídame, protégeme, están escuchando explosiones, Dios mío, este es el infierno, es el maldito infierno, qué pasa, que, ay ay ay, allá hay explosiones, ay Dios mío, hay más explosiones, hay más explosiones, Dios mío, ay Padre Santo, qué está pasando, Dios mío, Señor, protégeme. Qué hago, se están explotando, se escuchan explosiones por todos lados, qué hago, están quemando la caseta, están quemando la caseta, este es un infierno, este es un verdadero infierno. Ahora sí, mi cheque, hasta el helicóptero se le va a dar el front, el mapero lo que da ahorita, aquí en Saqueteca, mi cheque, mapero lo que da el helicóptero de la Guardia. Explosiones, explosiones, Padre Santo, cuídame, ay Diosito Santo, este es un maldito infierno, señores, qué es esto, Dios mío, qué es esto, carajo, ay Dios mío, qué es esto, qué es esto, la gente sigue pasando y no, 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 allá hay enfrentamiento, siguen, se están escuchando balazos. Este es un infierno, se siguen escuchando balazos, se siguen escuchando estruendos, aquí esto es un verdadero maldito infierno, este es un infierno. Se están quemando las casetas de la autopista, aquí en la Morfín Chávez, así se le conoce a esto, este, está ardiendo todo, no hay bomberos, estoy conmocionado de ver esto, no sé qué, 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 no sé qué debo hacer. Allá se escuchan detonaciones, ya está ardiendo algo muy fuerte, ya señores, ya está ardiendo algo, les están tomando, hijo de paso.